... meses. Trabaja de mesera en este restaurante para ahorrar dinero y enviar a su familia. Me siento muy capacitada. Lo hago por mis hijas. Mis hijas son mi razón de ser. La señora Soledad tiene 84 años. Es la dueña. Y asegura que por ahora tiene cuatro trabajadores venezolanos. Veo las carencias que están pasando. Es lo que, no sé, me da mucha tristeza. Mientras tanto, con iniciativas como Mexven, ellos sienten un pedazo de Venezuela en cada bocado. En México y Sausurio...